Diablos Tansantes de Venezuela. Son grupos llamados, sociedades o cofradías que rinden culto al Santísimo Sacramento, el noveno jueves después del Jueves Santo. Se dice que en el 1872, nuestros ancestros iban al río tres, cuatro días antes y hacían máscara con moldes de barro. Reventaban esos moldes que daban la máscara y después agarraban raíces y piedras naturales, las molían y hacían tinte. Esto es rindirle tributo al Santísimo Sacramento, no al maligno. Diablos Tansantes de Venezuela. Patrimonio Nuestro.